La música vacía no existía, hacer eso no se solía por estas vías Todo era por esta cultura, pero lo más importante era rapear y sin pasar factura Ahora es lo primero que le ven, pero cuando yo te conocí si la pasamos bien Hoy por la cosecha hay una guerra y ninguno nunca estuvo cuando se sembró en tus tierras Mi vida cambió de repente, yo dejé de ser el mismo para los ojos de la gente Pensaba diferente, yo también quería ser un gerente, pero mi subconsciente navegaba en otro ambiente Edad inocente, llegaste como ilusión, cuando me quedaste bien como canción solo por distracción Era un problema presentarte en el salón, concentrarme en el pizarrón, repasar cuál fue la lección Crecí con el tiempo y también la responsabilidad, siempre me marginaban por decir que te cantaba Yo esas actitudes las respondía con hostilidad, odiaba a todo aquel que ostentaba gorras Y estaba así, nunca fue mayor problema, pero parece que alguien se olvidó de cómo es que decía el lema Por unas monedas toda nuestra imagen quemas, quemas, estos tipos no saben lo que es un tema Cuando te conocí no pensé que me cambiarías, que me ayudarías, que por ti no hubiese vivido estos días Que la soledad conmigo no iba a ser tan fría, y que yo descargaría a través de tu poesía Hoy hay mucho toy, dándosela de bad boy, alucinándose el rapper solo por fumar un joint Contra todos esos voy, por eso por ti doy lo que doy, te conocí por eso yo soy lo que soy Mis pensamientos se ascienden, la libreta se enciende, por ende la música trasciende Depende de lo que quieras decir te harán caso, algunos van a orar para que des un mal paso Así es este mundo sucio compañero, los buitres esperando atentos fieles carroñeros Bienvenidos al chiquero, vengan y revuélquense, quieren comer la fama, MCs acérquense Mamá me dijo que me cuide de la envidia, mis ángeles contraatacándolos en la desidia Tengo mil ataques para dar el jaque madre, no necesito empates pa' matarlos en combate El micrófono es sagrado, tu estilo no es de nuestro agrado, al hip hop lo han denigrado Me siento avergonzado cuando escucho tu trabajo, a mi me importa tres carajos y la chupas aquí abajo No eres bueno, no te engañes, tú estás en pañales, tú no sabes la composición de líricas letales Agacha la cabeza y besa por donde camina la realeza, la promoción lunática regresa You on the block, no doubt, till I'm back making moves Rob's still a chill, I'm wondering why, any man worthy of f- I be on the block, no doubt, you on the block, no doubt, you on the block No doubt, you on the block, no doubt, you on the block, making moves Rob's still a chill, I'm wondering why, any man worthy of f- Te mudas, te quiero, te mudas, te quiero, te mudas, quiero, te mudas, quiero Soy muda Soy muda Soy muda Soy muda Soy muda Soy que, séiona bio